Blue, blue, blue Underground Underground in boxing No importa cómo No pueden verme No importa cómo Otro día más con o sin suerte No importa cómo Yo vine desde abajo No importa cómo Como otro día más con o sin suerte No importa cómo No puedo verme No importa cómo Keep it in the room No importa cómo